Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarles en esta jornada ya de día viernes. Estamos a 4 de noviembre del 2011 en Frecuencia 7 Noticias, la televisión por cable para el Valle de Aconcagua. Pues revisamos nuestros titulares. Sujeto pone demanda contra el municipio de la comuna de Yayay. Lo responsabiliza por un golpe que sufrió en su cara cuando transitaba por la noche por una de las localidades de la comuna. Cada vez nos detiene a dos sujetos sin fragante en el robo que se cometió una vivienda en la sector de Sargento Aldea, en la comuna de San Felipe. Hoy visitó la comuna de San Felipe la nueva directora del Cernán, María de Los Ángeles de La Paz. Incluso participó de la entrega certificada en programa del Cernán, jefa de hogar en la comuna de Putaendo. Muy bien, comenzamos de inmediato el desarrollo de las informaciones. Un caso poco usual, pero llama la atención. Un joven de 32 años de edad interpuso una demanda millonaria en contra de la municipalidad de la comuna de Yayay a raíz de un accidente que sufrió cuando caminaba por algunas de las calles de esa comuna. Según cuenta Alex Delgado, la noche por la falta de iluminación sufrió un golpe en su rostro e interpuso una demanda ya que provenían de un fierro colgante que estaba producto que un camión cortó el tendido eléctrico y responsabiliza al municipio por la no mantención. Una millonaria demanda en contra de la municipalidad de la comuna de Yayay interpuso a este señor, Alex Delgado. Acusa a la municipalidad de la falta de preocupación en la mantención y las vías expeditas. Fue golpeado por un fierro mientras caminaba por alguna de las arterias, gancho que fue cortado por un camión que pasó por la comuna. Bueno, resulta que salí de mi casa el 11 de marzo de este año. En la noche me dirigí a la casa de Nicolola y me golpeé, iba en bicicleta y me golpeé mi ojo derecho con un cable. Que por lo que me enteré el día siguiente lo había cortado el camión de la basura que trabaja para el municipio. Bueno, perdí la conciencia, vi como un chispazo dentro de mi ojo, sentí en este sector. Y cuando volví me di cuenta que estaba el cable tambaleándose y efectivamente me había pasado a hallar con ese cable. ¿Esto te significó que tuvieras que terminar con operaciones al ojo? Sí, tengo operaciones, dos suturaciones y tengo un implante dentro de mi ojo, un lente estrocular que reemplaza el cristalino. Porque el diagnóstico final fue que el cable penetró mi córnea, la desgarró, penetró el iris, lo rompió y tocó el cristalino. Por lo tal, este se empañó y me dio una catarata reumática. ¿Esto tú dices que es responsabilidad de la municipalidad porque vecinos habían dicho que el camión de recolección de basura había cortado el cable? Cortó el cable y lo dejó tal cual, sin señalizaciones, de peligro, nada. ¿Y el cable está ahí aún o...? Aún se encuentra ahí, pero los vecinos decidieron cortar ellos por sus propios medios, cortar el cable, pero todavía cuelgan unos extremos. Pero ya no están a la altura gracias de que alguien más se puede accidentar. ¿Te has comunicado con la municipalidad? No, con ellos no, nada. Ellos deben tener conocimiento producto de que hizo una denuncia en Carabineros, allá en la subcomisaría, esto pasa a jugar a policía local. Yo creo que deben tener conocimiento, aparte que con Berseña encaré a los trabajadores del camión de la basura. Agrega Delgado, que aquí le compete una alta responsabilidad a la municipalidad desde ahí por esta situación. En otras informaciones, dos sujetos fueron detenidos por parte de Carabineros luego de haber sido sorprendidos infragantes y sustrayendo una lavadora desde un domicilio en el sector de la Villa Sargento Aldea, en San Felipe. Dos sujetos fueron detenidos por parte de Carabineros de San Felipe al ser sorprendidos infragantes y sustrayendo una lavadora desde la Villa Sargento Aldea, en la comuna de San Felipe. De acuerdo a lo informado por el capitán jefe de los servicios, Nelson Ambrado, uno de los antisociales fue detenido en tanto que el otro se encuentra en la fuga. Madrugada del día de hoy, alrededor de las 1 y media, 2 de la mañana, personal de la sección de investigaciones policiales de la segunda comisaría de San Felipe, desde los momentos que efectuaban un patrullaje por la calle Sargento Aldea, en dirección al norte, sorprendieron a dos sujetos, los cuales salían de un determinado domicilio del lugar con una lavadora. Ante esta situación, por cierto, anómala, procedieron a detener su vehículo, la marcha del vehículo, identificándose como carabinero ante esta situación, y en esos mismos instantes uno de los sujetos se da la fuga, mientras que el otro permanece en el lugar con este elemento. Sale una de las personas desde el interior del domicilio, manifestando que la lavadora era de su propiedad y que estos sujetos habían ingresado al domicilio para sustraer esta especie, la cual justamente y gracias a la oportuna llegada del personal especializado, se pudo lograr la detención de este sujeto, el cual fue trasladado posteriormente a la unidad, y realizándose todo el procedimiento de rigor como de estas características, de esta naturaleza, lo exige el procedimiento de rigor. Agregó que el plan de vigilancia y control se mantendrá por diferentes cuadrantes en la comuna de San Felipe. Seguimos con más informaciones, y Planeta Producciones está haciendo este domingo el lanzamiento de la Expo Tuerca 2011, que se va a efectuar en la comuna de San Felipe. Es una gran fiesta, obviamente, que están invitando a participar a los amantes del deporte tuerca. Bueno, este fin de semana, la Expo Tuerca 2011 Copa Ciudad de San Felipe se va a realizar por tercera vez en nuestra ciudad a cargo de la productora Planeta Pro, que se convirtió en una fecha muy importante a nivel nacional para la familia tuerca. Este año tomará mayor importancia con los jueces que vienen desde Brasil, los cuales son connotados a nivel del turno latinoamericano y mundial. Con estos variados team importantes de Chile, estarán presentes en esta nueva versión. Será un día para que la familia se reúna y comparta lo mejor del turno a nivel nacional. A través de San Felipe, este evento de nivel nacional, donde vienen por primera vez, van a haber jueces de Brasil. Estos jueces son los que miden a nivel latinoamericano. Es un evento muy grande. Es la oportunidad que tiene San Felipe de tener un evento tuning por tercera vez y se va a hacer una medición para ver, más o menos, si San Felipe está dispuesto a recibir un evento latinoamericano. Es por eso que este año se traen a estos jueces que vienen de Brasil. Esta Expo Tuerca este año tiene categorías, son menos categorías, debido a que los jueces brasileños solamente van a medir categoría internacional, que sería tuning, open show, audio SPL y mejor team. Los jueces son de Sonido Chile, esto es federado, por eso que hay una gran concurrencia de team, ya sea de la zona, también a nivel nacional de Santiago. El año pasado ya contamos con la presencia de team de Iquique y también vinieron gente de Mendoza. ¿Por qué se está escogiendo San Felipe por el auge del tuning, porque tiene muy buenos expositores en San Felipe y además por la cercanía con Argentina, con Mendoza, donde hay una gran participación de gente de tuning? Se hace más fácil que la gente de Mendoza venga al Valle de la Concagua a competir en vez de ir a Santiago. Y es por eso que se va a hacer este evento tan grande y que se traen jueces de afuera que vienen exclusivamente a este evento. Agregó Personero que este año las categorías de competencia serán tuning, open show, audio SPL y mejor team. Vamos a una pausa en la noche este día viernes en Frecuencia 7, ya siguen más información. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Ya cumplimos un año junto a ustedes y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los espera con la mejor gastronomía criolla, exquisitas parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas y comida a la carta, una variada barra de tragos con barman especializado, una amplia pista de baile, la mejor iluminación de última tecnología y banda Impacto, que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado y, por supuesto, la mejor atención. Con reservas 503320. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador Sin Número Camino a Putaendo, Casa Grande, el restaurante de la familia con Cagüila. A veces hay que decir las cosas como son. Y ellos están para eso. Rodolfo Silva y Ricardo Ruiz. Juntos con una mirada diferente. Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento. Restaurante Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta, carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes. Una amplia heladería. Un quincho en donde encontrará pan amasado. Empanadas. Y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sandwichería. Churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín sin número. Kilómetro 1 frente a Santa Teresa. Fono Reservas 401731. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Ya llegó al Valle de Aconcagua Car Spa. Profesionales al cuidado de su vehículo. Con más de 15 años de experiencia en Estados Unidos, ahora en los Andes. Lavado de vehículo a mano exprés o completo. Lavado de alfombra o tapices interiores. Tratamiento de interiores al detalle. Encerado manual. Aspirado. Traiga su vehículo y se lo llevará tan limpio que quedará como nuevo. Convenios con empresas e instituciones. Zona Wi-Fi. Car Spa. Los espera en Avenida Santa Teresa 1444. Los Andes. Teléfono 463207. Car Spa. Lave su vehículo al estilo norteamericano. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Bueno, hoy se desarrolló en la Plaza de Armas de San Felipe la primera feria de la tecnología por parte de los establecimientos educacionales del sector municipalizado de San Felipe. Mostrando las habilidades, la ciencia y la tecnología estuvo esta importante actividad. La primera feria de la expo de la ciencia perteneciente a colegios municipalizados se desarrolló hoy en la ciudad de San Felipe. La Plaza de Armas fue el epicentro de este encuentro que reunió a la totalidad de los colegios municipalizados. En este momento se está trabajando en función del método de exploración científica, que es lo que se está trabajando con Explora. Y a su vez, básicamente, se están mostrando los laboratorios de electrónica, los laboratorios de informática y las distintas formas de trabajo digital que tenemos en el sistema. Y, bueno, y además acompañado por nuestros alumnos que forman parte de las distintas expresiones artísticas que hemos desarrollado, porque nosotros postulamos la formación integral de nuestro estudiante, no solamente de números y letras, sino que además del desarrollo integral en cuanto a los talentos musicales, artísticos, deportivos, así como tuvimos el campeonato nacional con el Liceo Corina Urbina en Vólegol. Y, bueno, y así lo que queremos también. Está la carrera de electrónica, está la carrera de gastronomía del Liceo Corina Urbina. La gente pueda conocer en terreno cómo funciona, cómo opera, y puedan conversar con los profesores y así formarse una verdadera impresión. ¿Es un interés real de los alumnos participar en estos talleres? La verdad es que sí. Teníamos en principio alguna duda respecto del esfuerzo que significaba, porque esto es un despliegue para profesores, para asistentes de la educación, esto no es fácil de montar. Sin embargo, el entusiasmo ustedes lo pueden apreciar, y esto ya nos lleva a que esta es la primera experiencia de lo que vamos a instaurar como Expo Educa Educación Municipal. Agregó Jorge Sepúlveda que aquí nace la iniciativa, también la espontaneidad de parte de cada uno de los expositores. Bueno, hay una preocupación por parte del Departamento de Ácido y Ornato de la Municipalidad de San Felipe. Varios ganchos pesados de árboles en el sector de la Costanera Poniente se cayeron, o se vinieron literalmente a tierra. Hay una fuerte planta de termita que están afectando varias especies arbóreas, por lo cual se ha manifestado la preocupación de parte de la Municipalidad. Bueno, ayer tuvimos un problema con caída de árboles en la Costanera Poniente, en la cual revisando el sector de árboles que están secos, que va a haber que revisar, y algo de termita que nos está complicando una situación de árboles de alta altura, en la cual se va a informar, hacer un informe, para ver la situación de ese sector, para que no vayan a haber accidentes, ya que la rama de bastante volumen cayó sobre el sector de una casa, en la cual tenemos una preocupación total del Departamento para poder que no lleguen esos accidentes que se produjeron ayer. ¿Las termitas podrían ser en otros sectores? No, se vio que en unos árboles hay termitas y otros árboles que en este tiempo se producen con el follaje bastante frondoso, se caen, entonces vamos a tener que revisar todo ese sector para que no hagan accidentes que se produjeron ayer con cortes de luz, cables y caídas de rama a las casas. ¿Y la casa qué daño tuvo? La casa tuvo un daño en lo que es la reja, en la puerta de la reja, gracias a Dios no pasó a mayores, así que estamos preocupados por ese sector, en la cual va a haber que pegar una revisa y tal. ¿Estamos hablando de alguna plaga de termitas que pueda afectar? No, estamos viendo que realmente se vio una parte de termitas en algunos árboles, por eso va a haber que hacer una revisión total de los árboles que están en la costanera poniente. ¿Hay que hacer una desinfección? ¿Cómo se hace esto? No, vamos a tener que revisarlo con alguien y yo creo que va a hacer un trabajo, o sea, conversar con la alcaldía para ver un rebaje de esos árboles que puedan tener en peligro de caída en las casas. Bueno, una visita a la comuna de San Felipe realizó el día de hoy la nueva directora del CERNAN, María de Los Ángeles de La Paz. La persona estuvo reunida en primera instancia con la gobernadora de San Felipe y posteriormente participó de la entrega del certificado del CERNAN en el programa Mujer a Jefas de Hogar en la comuna de Putaendro. Una visita a la comuna de San Felipe realizó la nueva directora regional del CERNAN, María de Los Ángeles de La Paz. Se reunió con la gobernadora de San Felipe, el alcalde Jaime Amar, el programa Manos que Acogen y se introduzó del plan de recursos para la casa de acogida. La idea, digamos, es priorizar todo el plan, digamos, de gobierno en temas de igualdad de género, una de las prioridades de nuestro presidente Piñera, y obviamente acercarme a la gente, estar en terreno, estar en mi primera visita, encantada de venir acá a la gobernación y trabajando, trabajando por nuestras mujeres de la región. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos básicamente tienen que ver con instalar en las políticas públicas, en cada uno de nuestros servicios, la equidad de género, aminorar la brecha que tenemos entre hombres y mujeres en el tema de educación, salud, remuneraciones, y obviamente difundir lo más posible nuestro hito histórico que es el postnatal parental. Dadas las características de la zona, que es principalmente agrícola, hay una especial atención en las temporeras de nuestra región. Bueno, el postnatal incluye una indicación incluso muy importante que tiene que ver con incluir a las temporeras o las trabajadoras agrícolas en el beneficio del postnatal parental, y exactamente nosotros nos vamos a reunir con los empresarios, con los gremios de trabajadoras, para justamente conocer cuál es el espíritu de cada uno de sus asociaciones. Posteriormente, la personera participó en Putavento lo que fue la clausura de un plan del programa Mujeras Jefas de Hogar en esa comuna. Pausa nuevamente, ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento. Restaurante Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta, carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes, una amplia heladería, un quincho en donde encontrará pan amasado, empanadas y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sándwichería, churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en Carretera General San Martín sin número, kilómetro 1 frente a Santa Teresa. Fono Reservas 401731. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Ya llegó al Valle de Aconcagua Car Spa. Profesionales al cuidado de su vehículo. Con más de 15 años de experiencia en Estados Unidos, ahora en los Andes. Lavado de vehículo a mano exprés o completo. Lavado de alfombra o tapices interiores. Tratamiento de interiores al detalle. Encerado manual. Aspirado. Traiga su vehículo y se lo llevará tan limpio que quedará como nuevo. Convenios con empresas e instituciones. Zona Wi-Fi. Car Spa. Los espera en Avenida Santa Teresa 1444. Los Andes. Teléfono 463207. Car Spa. Lave su vehículo al estilo norteamericano. Ya cumplimos un año junto a ustedes. Y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los espera con la mejor gastronomía criolla. Exquisitas parrilladas. Platos típicos chilenos. Ensaladas y comida a la carta. Una variada barra de tragos con barman especializado. Una amplia pista de baile. La mejor iluminación de última tecnología. Y banda Impacto. Que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado. Y por supuesto la mejor atención. Cono Reservas 503320. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número. Camino a Putaendo. Casa Grande. El restaurante de la familia Concaguina. Hasta este minuto es que hubo bastante inquietud. El alcalde de los Andes anuncia una demanda ambiental por derrame de concentrado de cobre. Porque la violencia en el colegio... Una forma diferente de ver las cosas. De vistas opuestas. De opiniones claras. Mario Sotolicio. Y Juan Carlos Peso. Entrevistas. Martes 22 horas. Por Frecuencia 7. Tu canal local. Productora Audiovisual. Extrema visión. Realizamos grabaciones de matrimonios. Bautizos. Cumpleaños. Licenciaturas. Videos corporativos para su empresa o institución. Grabación digital. Edición digital. Postproducción. DVD con menú. Conozca nuestra forma de trabajo. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, seguimos con más informaciones y preocupación y incertidumbre existe por parte del consejero regional Iván Reyes, ya que hasta ahora, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, no ha determinado cuál va a ser el modo de elección para el próximo año de los consejeros regionales. Incertidumbre dijo hay por parte de los consejeros regionales. Iván Reyes explicó que hasta ahora los dos proyectos que están tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no han definido cómo se van a hacer las elecciones del próximo año de los consejeros. Nosotros hoy día estamos muy preocupados porque estamos hoy día con una incertidumbre porque no sabemos cómo se van a enfrentar el próximo proceso eleccionario de los consejeros regionales. Hay dos proyectos de ley, uno que entró por la Cámara de Diputados y que guarda relación con la forma en que podrían ser electos a futuro los consejeros regionales y la otra que ingresa por el Senado que tiene que ver básicamente con la transferencia de competencia. Decidimos que estos proyectos de ley sean aprobados y poder enfrentar la próxima elección junto con los alcaldes y concejales a través del voto popular. Pero está entrampado porque en definitiva el proyecto de ley que entró por el Senado y que tiene que ver con la transferencia de competencia, nosotros estamos en total desacuerdo con él porque es una ley centralizadora que le quita al Consejo Regional hoy día la esencia misma, el corazón mismo, la razón de ser del Gobierno Regional como es la de aprobar proyectos. Y se nos entrega la facultad de aprobar marco, cosa que nosotros no compartimos porque creemos que con eso lo único que logramos es centralizar y no descentralizar, ya que se le entrega al Intendente la facultad y la potestad de aprobar proyectos y de ir definiendo la inversión del Gobierno Regional. Actualmente son los concejales en ejercicio los que eligen mediante una terna los consejeros regionales que apoyan en el plan de inversión al Intendente y que conforman el llamado Gobierno Regional. Seguimos con más informaciones y los nuevos administradores del CEFAN del sector de Curimón manifestaron su preocupación por el tema de la falta de voluntad que hay de parte de las mujeres para cumplir con los controles. De acuerdo a lo informado por Jenny Enríquez, matrona del consultorio de Curimón, cerca de 450 mujeres han ausentado del programa de Mujer en Atención de Salud Preventiva. Preocupación hay en el consultorio de Curimón. 450 mujeres hasta ahora no han cumplido con el programa de educación de salud preventiva. De acuerdo a lo informado por la matrona Jenny Enríquez, hasta ahora el tema está a la baja. A mí es muy importante invitar a la comunidad a que se adhieran a nuestro consultorio. Y digo nuestro porque lo hacemos entre los que estamos dentro y las personas que son nuestros usuarios. Dentro de las líneas importantes que queremos trabajar es la promoción y la prevención de la salud. Y por eso precisamente es que hoy día nos atrevemos a hacer este llamado público masivo de nuestra gente porque en Chile, y no está, exento Curimón, hay en este momento una gran cantidad de personas que están con problemas a nivel cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares en Chile y en el mundo están en este momento ocupando los primeros lugares del ranking del amor y mortalidad en nuestra población. El FAP Curimón está en una situación de reinvención, por decirlo así, en cuanto a captar nuestros pacientes y asumir la salud de nuestros usuarios y usuarias que se atienden con nosotros. Puntualmente dentro de mi programa, el programa de la mujer, principalmente tenemos dos puntos claves a los cuales hacer acento. El que se refiere a la prevención del cáncer cervicuterino y el cáncer mamario, que se enmarcan dentro de un programa específico, el cual en este momento nosotros haciendo un estudio muy certero y corto, hemos pesquisado que tenemos una alta inasistencia de pacientes a este control, que se arrastra históricamente, que pretendemos revertirlo a la brevedad. Estamos hablando más o menos de 450 usuarias que están inasistentes a su control, por ejemplo, de la toma del Papa Nicolau. Tenemos un examen importantísimo, que es un examen preventivo, ya para pesquisar a tiempo el cáncer cervicuterino. Tenemos que tomar en cuenta y hacer conciencia en que el cáncer cervicuterino es una de las tres causas importantes de mortalidad en nuestro país, después de las cardiovasculares y los accidentes, y los cánceres en general, siendo un cáncer que es prevenible y tratable a tiempo. Sí, nuestros usuarios, nuestras mujeres en control, están con la conciencia y la responsabilidad también individual de hacerse el examen a tiempo. Se ha hecho un llamado principalmente a las mujeres de Curimón, en la comuna de San Felipe, para que acojan cada uno de los planes que ofrece la salud primaria en su nivel preventivo. Vamos a una pausa y ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Ya cumplimos un año junto a ustedes y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los espera con la mejor gastronomía criolla, exquisitas parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas y comida a la carta, una variada barra de tragos con barman especializado, una amplia pista de baile, la mejor iluminación de última tecnología y banda impacto que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado y, por supuesto, la mejor atención. Cono Reservas 503320. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número camino a Putaendo. Casa Grande, el restaurante de la familia con Cagüina. Productora Audiovisual Extrema Visión Realizamos grabaciones de matrimonios Bautizos Cumpleaños Licenciaturas Videos corporativos para su empresa o institución Grabación digital Edición digital Postproducción DVD con menú Conozca nuestra forma de trabajo Ya llegó al Valle de Aconcagua Car Spa Profesionales al cuidado de su vehículo Con más de 15 años de experiencia en Estados Unidos Ahora en los Andes Lavado de vehículo a mano exprés o completo Lavado de alfombra o tapices interiores Tratamiento de interiores al detalle Encerado manual Aspirado Traiga su vehículo y se lo llevará tan limpio que quedará como nuevo Convenios con empresas e instituciones Zona Wi-Fi Car Spa Los espera en Avenida Santa Teresa 1444 Los Andes Teléfono 463207 Car Spa Lave su vehículo al estilo norteamericano Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento Restaurante Campanario de Auco Un cómodo y amplio comedor En donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta Carnes finas Cinco variedades de pescados Platos típicos Y exquisitos mariscos O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes Una amplia heladería Un quincho en donde encontrará pan amasado Empanadas Y pastel de choclo Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sandwich En nuestra nueva sandwichería Churrasco Lomito Y mucho más Juegos infantiles Y estacionamiento privado Además Restaurante Campanario de Auco Realiza todo tipo de eventos sociales En donde nos preocupamos Hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en carretera general San Martín Sin número Kilómetro 1 Frente a Santa Teresa Fono Reservas 401731 Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Vamos a revisar a continuación El informe del tiempo Y los indicadores económicos Para el día de mañana En Frecuencia 7 Noticias Presentamos el informe del tiempo E indicadores económicos Para el día de mañana E indicadores económicos En Filibe Muy bien Llegamos al final Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta el lunes. Frecuencia 7 Noticias. El informativo del Valle de Aconcagua.